Hasbro acaba de anunciar figuras de Cobra Kai Así es amigos, tal como lo escuchan, Hasbro anunció figuras de Cobra Kai Pero no solo eso, sino que están combinadas con personajes de Power Rangers Debo admitir que esta combinación está bastante extraña Yo hubiera preferido mil veces las figuras de Cobra Kai tal y como son en la serie Pero bueno, creo que esta es una variación un poco interesante debo decir No sé el costo aún, pero espero que salgan lo más pronto que se pueda Por el momento solamente han anunciado tres figuras de esta línea y son las siguientes Primero que nada tenemos a Daniel Aruso con traje de Ranger Blanco Está súper padre realmente, debo admitir que esta fue mi favorita completamente Y la cara sí se parece a Ralph Macchio Y por si eso fuera poco, te incluye la cabeza del Ninja Blanco Bueno, Ranger Blanco, no sé cómo llamarla en esta ocasión Pero esto está bastante interesante porque podríamos tomar de esta figura Nada más la cabeza de Daniel Aruso y hacer un custom con otro cuerpo Yo creo que así conseguiríamos una figura mucho más parecida al Daniel Aruso de la serie Y estaría increíble Después de Daniel Aruso tenemos esta otra figura que tiene un traje de esqueleto Muy similar al que tenía Johnny Lawrence en la película de Karate Kid Pero lo más extraño aquí es que tiene como estos guantes monstruosos Y además viene con esta cara o máscara monstruosa Que no sé si es algún villano de Power Rangers Realmente desconozco bastante de estos personajes Pero vean nada más Tiene el logotipo de Cobra Kai por la espalda Y además se ve que van a tener buena articulación de mariposa Y dos puntos de articulación en codos y rodillas Y por último finalizamos con la figura de Samantha Aruso Utilizando el traje de Ranger rosa Se ve impresionante de hecho Este estilo como ninjas que le están poniendo La verdad es que debo decirles que no me disgusta para nada Estos trajes de Power Rangers Y bueno continuamos con el rostro de Samantha Aruso La hija de Daniel Aruso Creo que sí se parece relativamente un poco A la actriz Mary Mauser este rostro Les tengo que confesar que esta noticia sí me gustó mucho Digo si se me hace un poco extraña y aún no recapacito bien La combinación con Power Rangers No me disgusta Pero es que es algo muy raro Algo que no esperaba para nada Sin embargo debo decir que los rostros les quedaron impresionantes La impresión digital, el esculpido Daniel Aruso está idéntico Y además ya estoy emocionado por ver que si esas figuras tienen éxito Van a sacar una de Johnny Lawrence, de Hulk, de Miguel Díaz Nos haría mucha falta, de John Chris, de Terry Silver De todos los demás personajes Y sobre todo mi crush de la serie que viene siendo Tori Nichols Estas figuras tendrán su dificultad de conseguirlas De momento solamente se han lanzado la preventa para Target Y también para Hasbro Pulse Sobre todo van a salir antes para miembros de Hasbro Pulse Así que esperemos lleguen a México lo antes posible Porque sé que mucha gente de mi canal Tanto como yo Somos muy fanáticos de Cobra Kai Recordemos que hacíamos muchísimos videos de esta serie en esa época Y mucha gente quedó fascinada con el contenido de Cobra Kai en este canal Así que díganme cuál fue su personaje favorito de estas tres Coméntenme qué personaje les gustaría a ustedes que se hiciera en Hasbro Y nos vemos en un próximo video Yo soy Dave de NBR Films Hasta la próxima